¿Alguna vez pensaron que existiera una plancha que hiciera dos funciones, ya sea para cauterizar y alisar el cabello? Hola, hola, ¿qué tal stylers? Ahora vamos a hacer un planchado express con esta plancha de Croc Premium. Es una plancha que yo ya he usado para cauterizar los tratamientos y es una maravilla. Solo que no la había usado para alisarme el cabello, para hacer un planchado express. Esta va a ser mi primera vez aquí con ustedes. Y bueno, ahora sí sin tanto rollo, vamos a ver las características de esta plancha y a ver qué tal me va en el cabello. Esta plancha Croc es de la versión Premium. Las placas miden 1.5 pulgadas, son flotantes, por lo tanto se mueven con el cabello. Como pueden ver, las placas no tienen esos pequeños orificios que tienen las demás planchas de Croc. Por lo tanto, esta plancha no es infrarrojo, pero con lo que sí cuenta son con las placas de titanio negro. Estas ayudan a que se deslicen más fácilmente sobre el cabello. Evitas la estática y a que aparezca el cabello frizado. También cuenta con iones negativos que ayuda a reducir y cerrar la cutícula para aumentar el brillo. Este tipo de planchas es ideal para cabellos gruesos. Tiene una temperatura de 270 a 450 grados Fahrenheit. Y lo mejor de todo es que si dejas la plancha encendida y por alguna razón se te olvida, después de 40 minutos se apaga en automático. Cuenta con punta fría por si necesitas hacer más presión o si necesitas hacer onda sobre el cabello. Una vez que se calentaron las placas, el medio círculo que está en la punta fría cambia de color. Se vuelve un color medio blanco transparente. Eso significa que la temperatura de las placas ya llegó al punto exacto. El calentamiento de las placas no tarda más de un minuto. O sea que es súper rápido que la plancha tome la temperatura deseada. Y en la parte interna de la plancha donde están los botones, tiene el sello holográfico de autenticidad. Lo que significa que el producto es genuino. Y ya por último cuenta con unos pequeños orificios que ayudan a ventilar y liberar el exceso de calor. Como pueden ver mi cabello está completamente ondulado. Para que puedan ver una comparación solamente voy a planchar la mitad de mi cabello. La otra mitad la voy a dejar al natural. Y antes de empezar hay que aplicarse un protector térmico. En mi caso yo ya apliqué un protector para proteger mi cabello. Voy a empezar a planchar mi cabello de atrás hacia adelante. Voy a enfocarme en alisar el crecimiento. Y de ahí voy a pasar a largos para que vean como es que queda el cabello con una sola pasada. Como pueden ver el cabello queda bastante lacio. Ya con la segunda pasada de seguro el cabello va a quedar súper lacio. La plancha tiene una temperatura de 350 grados Fahrenheit. En lo personal a mi me sirve esa temperatura por el tipo de cabello que tengo. Dependiendo del tipo de cabello se aumenta o se disminuye la temperatura. Hay que pasar la plancha lentamente por cada mechón de cabello. Ya que eso te evita a pasar muchas veces la plancha. Y también evitas dañar el cabello por el exceso de calor. Con unas dos veces que pases la plancha sobre el cabello es suficiente. Pero hay que pasarlo lentamente para que se selle por completo cada hebra de cabello. Ya terminé de planchar la mitad de mi cabello y fue súper mega rápido. El cabello se siente bastante suave, exageradamente suave. Y sobre todo se ve con muchísimo brillo y nada de estática. Y además el cabello se siente sumamente ligero, no se siente para nada pesado. Ahora voy a pasar a planchar la otra mitad de mi cabello. Ya terminé la otra mitad de mi cabello. Así es como queda, súper lacio, con muchísimo brillo. Aparte con esta plancha el alisado es súper rápido. El cabello queda demasiado suave, súper sedoso. Una cosa que noto al momento de usar la plancha es el aroma que deja en el cabello una vez planchado. Les comento esto porque muchas veces las planchas dejan un aroma en el cabello como si fuera a humo, como si fuera un aroma a ceniza. Pero esta plancha no deja ningún aroma en el cabello. Y vaya que he probado diferentes tipos de planchas. Aparte de que alisa el cabello súper rápido y deja un brillo exagerado, también es muy buena para cauterizar los tratamientos. Es bastante buena para un tratamiento, un alisado japonés, una queratina, una nanoplastía, ya que cauteriza perfectamente el cabello. Eso significa que sella la cutícula del cabello, evitando que se salga el producto y nos dure por más tiempo el tratamiento. Y como un planchado de expresa en el cabello está genial. En serio que se las recomiendo muchísimo. Ustedes pueden ver el brillo en el cabello y lo lacio que se ve. Y si se preguntan dónde conseguirla en la descripción del video les voy a dejar el enlace. Más aparte un cupón de descuento. Y bueno esto sería todo, espero que les haya gustado. Y me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esta plancha, de su funcionalidad. Si les gustó cómo es que me dejó el cabello. Si no, ustedes qué piensan. A ver, díganme aquí abajito en los comentarios. Y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!